El que gana se lleva a dos senadores y la minoría se lleva a un tercero. Que estemos discutiendo esta división de bloques para que se lleven los tres senadores. Porque la verdad que reúne cierta... Pueden hacer cualquier... Usted los conoce muy bien, ¿no? A los Kirchner. Usted los sufrió cuatro años. Y usted a esa señora la conoce muy bien. Usted sabe hasta dónde son capaces. Pero cada vez avanzan más, ¿no? Me parece que esta situación ya pone en riesgo la relación institucional que también tiene que haber entre oficialismo y oposición. Usted lo ha escuchado más o más de una vez después de la elección de decir vamos a convocar a cinco puntos de acuerdo. ¿Cómo puede uno sentarse a dialogar, a consensuar si se ocurren estas cosas? La verdad que mina cualquier proyecto de acuerdo a largo plazo que es lo que necesita nuestro país. Le agradezco infinitamente.